De amor, cantaré, tu nombre alabaré Sal el sol, sal el sol, es un verbo al amanecer Cantaré aquí otra vez Diga un rango Diga un rango Diga un rango Cantaré aquí Acabaré en mi la noche All right, let's bless the Lord Bless the Lord of us 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!